A ver, ¿qué hay detrás de la cortina número uno? ¡Hola! ¡Un poco de Coca-Cola! ¡Muy bien! Ahora unos mentos. Y ahora verán cómo me voy a poner. ¡Vaya! ¡Pero qué calor está haciendo! ¡Gracias! ¡Una Coca-Cola! ¡No, no le egues! ¡Perfecto! ¡No le egues! ¡Está delicioso! ¡Y ahora soy muy fuerte! Bueno, no tan fuerte. ¡Pero sé qué podemos hacer! ¡Un poco de esto! ¡Y así creceremos mucho! ¿Y ahora? ¡Ahora explotor! ¿Todo bien, chico? ¡Bien! ¿Ahora me ven? ¡Ahora no me ven! ¡Volví, perras! ¡Oye, qué lindo! ¡Me encanta esto! ¡Sí! ¡Un pequeño payaso! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Oye! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡No! ¡Explotó el idiota! ¡Se lo dije! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Oh! ¿Pero qué sucede? ¡Voy a colocar esto aquí adentro y esto también! ¡Y tú también, pequeña hoja! ¡Oh! ¡Poco de agua! ¡Me encanta! ¡Porque a mí me gusta mucho! ¡Oh! ¡Cien dólares! ¡Ajá! ¡Soy rico! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Deja de arrojarme esta estupidez, idiota! ¡Vamos! Bueno, pero... ¡Es algo divertido! ¡Sí! ¡Vamos a romper esta mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Guaya! ¡Pero qué bonitos! A ver... Yo quiero este... ...y este también... ¡Uh! ¡Este me encanta! ¡Tú también vienes conmigo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Mira cómo sale! ¡Guau! ¡Te explotó la burbuja! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Eh? ¡Una! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Muy bien! ¡Lo maté! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!